Marconi por momento se integra a esa línea de defensores y pone una línea de 5. Centro y gol, gol, Melgar. Si no alcanzamos a ver quién fue el zurdo Escobar, allí Melgar anticipo y adentro. Y gana de Strong en 2 a 1 contra los 9 de Arsenal que estaban aguantando a puro corazón y esfuerzo. Pierde Arsenal 2 a 1 por ahora. Mucho mérito de Melgar porque él parte del punto del penal.